Y los diputados del Movimiento al Socialismo por Chukisaca rechazan el informe de la empresa GLJ Petroleum sobre los estudios en la reserva de Incahuasi y anuncian procesos legales por el informe. Y nosotros no coseríamos el riesgo como departamento de presentarnos ante un árbitro que ya ha dado una posición en favor de una de las partes. Por lo tanto, se van a tener que resolver estos problemas en un proceso judicial para después de plasmarlo en una ley, pero que se impongan la historia, la razón y además la legalidad. Entonces, en resumen queremos decirles que estamos con el movimiento chukisaqueño, rechazamos el informe de yacimientos a través de la empresa GLJ. Para nosotros ya no es una empresa adecuada para emitir criterio, porque se ha parcializado en favor de una de las partes. Los diputados del Movimiento al Socialismo de la bancada de Chukisaca rechazaron el estudio presentado por la empresa GLJ, mismos que realizaron un estudio sobre el campo de gas Incahuasi. Por consiguiente, nuevamente ratificamos, todos los asambleístas chukisaqueños, nosotros estamos plenamente a luchar para que verdaderamente se dé lo que corresponde, a quien corresponde. No vamos a aceptar de ninguna manera esta intromisión que verdaderamente para nosotros es molestosa. Por consiguiente, Chukisaca está de pie. Además manifestaron que no se tiene definido aún los límites entre Chukisaca y Santa Cruz, señalando de esa manera que este martes no se presentarán a la reunión convocada para hablar sobre el campo del reservorio de gas de Incahuasi. Son las 13 horas 31 minutos en la Plaza España. Podemos encontrar allí en el fondo, en uno de los costados de la Plaza España, la casa de quien fuera alcalde de la ciudad de La Paz, don Juan del Granado. Vamos a más informes. Chukisaca aguarda la respuesta del Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos respecto a una explicación sobre el campo gasífero de Incahuasi y ha pedido además la suspensión de la reunión que está programada para mañana martes. Desde Chukisaca convocaron a una reunión en Sucre a los ministros de Autonomía Hugo Siles, de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez y al presidente YPFB Guillermo Achá para proporcionar información clara sobre los informes preliminares que establecen los límites entre Chukisaca y Santa Cruz, específicamente respecto al reservorio del campo gasífero de Incahuasi. Entonces pedimos por un respeto a la región que se apersonen, que vengan esta tarde y que nos informen y que nos digan, este es un informe preliminar y lo sostenemos y vamos a seguir sosteniendo en la medida de que no se delimite la serranía del Incahuasi. Según se dijo desde el Comité Cívico, se esperará hasta las 18 horas de este lunes la respuesta y posterior a eso se tomarán medidas de protesta, como también se anuncia una posible demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia. Para nosotros ese informe no existe, no tiene el sustento legal, técnico y por tanto vamos a impugnar aquel informe y no vamos a permitir que se entre en ejecución. Por otro lado, el diputado Horacio Poppe dijo que el gobernador hace bien y no asistir a la reunión convocada para este martes por YPFB. A la cual tengo entendido, el gobernador no va a asistir y estoy absolutamente de acuerdo. El gobernador no puede asistir a la presentación de un informe trucho. YPFB notificó para este martes a las gobernaciones de Santa Cruz y Chukisaca para conocer los resultados del informe final respecto al estudio técnico del campo Incahuasi y Aquío para determinar la existencia o no de reservorios compartidos entre departamentos, estudio que fue ejecutado por la empresa consultora GLJ Petroleum.